Laurica Fernández Claudia, Mariana Fabiani anunció la decisión de Marcelo Tinelli que generó malestar Esta tarde, en su programa, Mariana Fabiani dio detalles de una decisión de Marcelo Tinelli que está generando cierto malestar en la previa al debut del Bailando por un Sueño, que este año se atrasó mucho, pero que finalmente, parece que arrancará pronto Se viene una forma distinta, va a estar el jurado puntuando y Lourdes Sánchez en el VAR, anunció Fabiani en DDM, una revisión de la decisión, el participante lo pide, como en el fútbol, explicó Diego Leuco Pampito por su parte señaló que, los participantes se quejan, ¿crees que Marcelo Polino y Ángel de Brito van a cambiar su decisión? En la final, Néstor Pitana tuvo que ir a ver si era mano de penal o no, recordó Leuco a modo de ejemplo Van a ver si se fueron de tiempo, se perdieron, la punta del pie, señaló la conductora Al parecer, la idea de incluir a la mujer del Chato Prada no cayó muy bien Lourdes quería estar en el jurado, ahora tiene un rol importante también, agregó la conductora Laurita Fernández la odia a Lourdes, Apolino y Ángel no les va a gustar, comentó Pampita Lucas Bertero, por su parte, consideró que, Marcelo Tinelli sería el árbitro Pampito explicó que el VAR, es para los coach que se quejan cuando les dan una devolución incorrecta Bertero agregó además que, se renovó todo el staff de bailarinas, van a ser chicas no tan jovencitas, no tan flaquitas Es un poco no a la violencia el bailando, la salida de Moria Kazan sería porque no quieren buscar conflicto, agregó Me ven demasiado bien Me ven demasiado bien Diego Maradona fue cortante y generó polémica con una frase Diego Armando Maradona genera pasiones desde que se convirtió en el más grande jugador de Argentina siendo, apenas, un adolescente y demostró tener una personalidad volcánica única, más acorde a una estrella de rock que a un deportista Extrovertido, simpático, carismático, con facilidad para cuñar frases que rápidamente se viralizaban, el 10 podía considerarse la versión argentina de Mohamed Ali, el boxeador más grande de todos los tiempos Hoy, fiel a su forma de actuar y hablar, Diego sigue siendo una persona que no tiene miedo En el momento de decir lo que piensa y, ante los cronistas de Infama Recargado, el exitoso programa de América Televisión lanzó varias frases que rápidamente se viralizaron Encontré a mi familia Bárbara, sin ninguna queja Vos tenés que empezar la casa por los cimientos, y hoy la casa madre del fútbol es un desastre Con referencia a los audios que se difundieron explicó que, las personas que aparecen mencionados, no van a ser acusados, por él, ante un juzgado, no los voy a denunciar, los voy a ir a buscar a la casa directamente Yo no voy a denunciar a esta gente, voy a ir a la casa y golpearles la puerta o tocarle el timbre Me ven demasiado bien Con respecto a Fernando Burlando, abogado de su ex mujer, lo conozco de mañana, de madrugada, de noche y de contranoche Ed para que le quede claro, que Burlando es uno que la noche la conoce mejor que yo, así que no se haga el Ed que no se haga el vivo que yo lo mando al frente Ed fuimos a la habitación de la casa de Ed ¿Qué organizó Marley? Los detalles desconocidos del encuentro de Luis Miguel y Luciana Salazar Luciana Salazar visitó este lunes por la tarde a Verónica Lozano y como era de esperar, le dedicaron parte de la charla a la historia que tuvo la mamá de Matilda con Luis Miguel, que goza de una renovada popularidad gracias a la serie de Netflix Sobre cómo se conocieron con el cantante, Luli Salazar detalló que, en una cena que organizó Marley Era un grupo grande, éramos varias chicas, los músicos y él Hubo una charla antes y me acuerdo que yo era la única que dije que me gustaba Supuestamente a las demás no les gustaba y cuando llegó, estaban todas encima de él Yo fui la que menos bola le di ¿Cómo es él? Indagó Vero ¿Cómo es él? Indagó Vero Todo el mundo, se sentaba, te charlaba No habla de él, le gusta más saber de vos, de tu vida, de cómo la estabas pasando Es caballero, muy atento, quiere que la estés pasando increíble, manda a hacer las comidas que querés Fue lindo conocerlo y después, bueno, yo quedé con una buena relación con él y ti nada, señaló la invitada ¿Te pone música? Indagó la conductora de Cortá por lo sano No y tampoco de a pedirle que te cante Yo solo puedo decir cosas divinas de él, comentó la ex de Martín Redrado Alguien me contó que después le gusta comer cosas dulces, expresó Vero Punto sí, le encanta comer de todo, reconoció Luli Había de todo Él pica de todo un poco, puede ser una hamburguesa con papas fritas, un pescado, unos fideos, detalló Además, destacó que da el aspecto de una persona muy prolija También indicó que huele a perfume Es coqueto No le presté tanta atención al perfume No le presté tanta atención al perfume Ese día estaba muy bronceado, con el sopleteado que se hace uno No sé si era él o yo, recordó Luciana No le presté tantas